80 personas muertas en lo corrido de este año y las autoridades de policía ya han identificado las posibles causas. Control del tráfico de estupefacientes, básicamente esa es la situación de estos hechos que se han venido presentando y el incremento de hechos acá en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Los esfuerzos en sumarle a las recompensas, el restablecer contacto con la comunidad para que entregue información sobre los responsables, las campañas de seguridad ciudadana que no han cesado, son algunas acciones que han tenido en cuenta para disminuir las cifras en homicidios y hurtos en la ciudad. En lo corrido del presente año hemos pagado más de 80 millones de pagos de recompensas por la información que nos ha venido suministrando información. Entonces esto quiere decir que cuando nos dan información las estamos demostrando y estamos presentando los diferentes hechos de captura y obviamente le estamos pagando a estas personas que nos suministran esta información. Con este accionar policivo los uniformados buscan garantizar la seguridad a los barranqueños. Su compromiso sigue claro pese a los ataques de las diferentes bandas criminales que operan en la ciudad. Llevamos un incremento con relación al año inmediatamente anterior, pero precisamente el día de hoy estamos presentando dos capturas muy importantes donde estamos esclareciendo dos hechos de homicidio y en lo corrido del presente año llevamos 16 capturas relacionadas en contra del homicidio. Capturas donde estas personas han venido cometiendo los diferentes hechos acá. Es un porcentaje muy bueno con relación a esclarecimiento de estos hechos. Que nos hace falta mucho más, yo pensaría que sí, pero aquí estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación. Es así como esperan entregar mayores resultados para disminuir las cifras de criminalidad que se registran en Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!